Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo. Uno de los errores que más comúnmente me encuentro en los gimnasios es que la gente se compra un cinturón lumbar y lo utiliza para hacer ejercicios como sentadillas y peso muerto, pero también para hacer school de bíceps, extensiones de tríceps, para dormir, para hacer la comida, para lavarse los dientes, incluso para ir al servicio a hacer aguas mayores o aguas menores. Esto es un gran error, no solo porque tener un cinturón no te va a volver inmortal y inmune a las lesiones, sino porque incluso utilizar demasiado el cinturón y encima utilizarlo mal puede aumentar la probabilidad de lesionarnos. Así que en este vídeo os voy a explicar cómo usar el cinturón lumbar y cuándo se tiene que usar y cuándo no. Además, quedaros hasta el final del vídeo porque vais a tener una sorpresa. ¡Vamos! La primera pregunta que es el cinturón lumbar, os la voy a responder con una imagen. El cinturón lumbar es esto. Y a la pregunta para qué sirve el cinturón lumbar, de forma resumida la respuesta sería para prevenir lesiones y de forma un poco más extendida nos va a ayudar a prevenir lesiones reduciendo la presión que soporta la columna vertebral durante los ejercicios en el gimnasio. Para ello lo que tiene que hacer es ejercer una presión en torno a la columna de manera que se mantenga mucho más estable. Pero esto no siempre se consigue apretando el cinturón a tope como veremos en las próximas secciones del vídeo. La mayoría de la gente utiliza el cinturón lumbar colocándolo, como es obvio, a la altura del lumbar y apretándolo lo máximo posible. Pero esto es un gran error, amigos. Cuando estamos apretando al máximo el cinturón lumbar, lo que estamos haciendo es ejercer la presión en la columna de una manera externa. Y por tanto, estamos acostumbrando a nuestro cuerpo a que no active la musculatura del abdomen y el lumbar para mantener la columna estable. ¿Qué pasa? Que en el día a día y cuando hacemos el ejercicio sin cinturón no contamos con esta presión externa y tenemos el cuerpo acostumbrado a no realizarla por sí mismo. Por lo que tenemos muchas más probabilidades de lesionarnos cuando no usamos el cinturón y estamos acostumbrados a usarlos de esta manera. Entonces, ¿cómo se usa el cinturón lumbar de una forma que resulte útil y potenciadora? Pues vamos a utilizar el cinturón como un elemento de control. Me explico. Cuando queremos realizar un ejercicio sin cinturón, lo que tenemos que hacer es darle una presión nosotros a nuestra propia columna vertebral, activando la musculatura del abdomen y los lumbares y también llenando nuestra barriga de aire. Nuestra barriga, que no nuestro pecho. Entonces, lo que queremos controlar es que lo que se llena de aire es la barriga y no el pecho. Para ello, lo que vamos a hacer es apretar el cinturón lo justo para que cuando inflemos la barriga tengamos esa sensación de que está un poco más apretado de la cuenta. Como por ejemplo, cuando el fin de semana nos comemos una pizza y un helado y tenemos que aflojarnos un poquillo el cinturón porque lo notamos demasiado apretado. Y en cuanto a la altura a la que nos vamos a colocar el cinturón, se recomienda colocarlo a cualquier altura que se sitúe entre el esternón y los huesos de la pelvis siempre y cuando nos permita tener esta sensación de que estamos apretando bien la barriga de forma cómoda. Como ya se ha dicho, la principal función de este cinturón lumbar es el de permitirnos estabilizar la columna vertebral y el torso. Por tanto, solo tiene sentido utilizarlo en los que se conocen como ejercicios estructurales. Estos son los ejercicios compuestos, es decir, los que implican varios grupos musculares y varias articulaciones y en los que además tenemos que estar sometidos a una presión sobre nuestra columna vertebral en dirección normal a ella, es decir, en la misma dirección de la columna vertebral. Estos ejercicios son, por ejemplo, la sentadilla, el peso muerto o el premilitat de pie. Además, también se puede utilizar en otros ejercicios como puede ser el remo con barra que requieren una gran estabilidad en la columna vertebral para evitar las lesiones y nos puede ser bastante útil. Sin embargo, no tiene sentido utilizar este cinturón lumbar en todas las series en estos ejercicios ya que lo mejor es que nos acostumbremos a hacer los ejercicios sin utilizar el cinturón de forma correcta para así estar más preparados y utilizarlo únicamente en las series más pesadas, sobre todo cuando vamos a levantar nuestro 1 a nuestro 3RM, es decir, el peso que podemos levantar como máximo de 1 a 3 veces. Y con esto doy por finalizado el vídeo. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo compartid este vídeo con los que veis en el gimnasio que siempre están con el cinturón puesto para todos. Y nada, espero que os guste. Un saludo y a seguir creciendo. Y nada, espero que os guste. ¡Suscríbete! 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 a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar escucha como suena